Con ustedes el señor Cheo Hurtado Esta noche me voy a emborrachar con mi mujer Empezando en el mismo piano bar, como a las seis Para ella una rosa y un martini y un poco de caviar Para mí lo de siempre combinado con voz a no bailar Cuando llegue la hora de cenar, como a las diez Nos iremos a un rinconcito de barrio francés Y después de las copas y licores Ella me pedirá Que me dé de rollos y temores Y la lleve a bailar Y bailaré yo que no bailo nada Hasta la madrugada Pegado a mi mujer Y le diré Y le diré La insensatez Pero ella que sabe lo que pasa y sabe cómo soy Me dirá Me dirá que vayamos a la casa Pues sabe a lo que voy Ya en el carro Y cante yo Y cantaré Y cantaré Yo que no soy cantante Canciones insinuantes De esas De esas que yo me sé Y aún sin llegar A una puerta segura En tan mierda y oscura Esta noche Esta noche Me voy a emborrachar Con mi mujer Gracias Chao Gracias por ver el video.